Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este submicronoticiero Informa TV. Soy Mónica Velásquez y me acompaña Israel Flores. De inmediato pasamos a los titulares. Asesinan a joven universitaria en Chichigalpa. Fuerte enfrentamiento en Masaya deja par de muertos y varias personas heridas. Delegación rusa visita Masaya y Granada. La ciudad de Dos Pisos, Boaco, celebra el aniversario de la enchiladita boaqueña. Las buenas tierras de la comunidad de la conquista del departamento de Carazo protagonizan un patio saludable. Asesinan a joven universitaria en Chichigalpa. Tenemos la información completa con nuestro corresponsal Israel Flores. Adelante. Matan a joven universitaria. En una comunidad del municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega, una joven fue víctima de robo y asesinato. La joven Yari Raquel Gómez López, de 18 años de edad, concursaba el segundo año de la carrera de trabajo social en la UNAM León. En un camino rocoso y montoso de la comunidad hacia el empalme, la joven fue interceptada por bandidos que se movilizaban en motocicleta con cascos negros, arrebatándole el bolso y su celular. Al forcejear ella con esto, le propinaron dos impactos de bala en el tórax. Según un informe preliminar del forense y la policía, los impactos de bala uno salió del cuerpo de la joven y el otro perforó parte del corazón, lo cual este terminó con la vida de ella. Familiares, la comunidad y toda la ciudad de Chichigalpa piden justicia. El tío comentaba que era una joven tranquila, callada y que no merecía eso. Tras fuerte operativo de la policía de Chichigalpa, al fin se dio con el paradero de los asesinos después de una semana de investigación. Para Informa TV, les informó Israel Flores. Fuerte enfrentamiento en Masaya deja un par de personas muertas y varias heridas. Mónica Velázquez con más información. Dos operativos policiales realizados en Masaya han dejado a cinco personas fallecidas, entre ellas dos policías. Las muertes ocurrieron este sábado y domingo en dos escenarios distintos, como resultado de los enfrentamientos armados. La versión de la policía señala que intentaban capturar a una supuesta banda delincuencial, mientras vecinos de Masaya, que solicitaron el anonimato por temor a represarias, afirman que se trata de pobladores que participaron en las protestas contra el régimen entre abril y julio del 2018. El operativo comenzó el sábado a mediodía en el reparto El Cailagua, en Masaya. Según la versión de la policía, ellos recibieron la denuncia de que delincuentes armados estaban cometiendo robo con intimidación. Por eso enviaron a una patrulla policial que fue recibida a tiros. En ese enfrentamiento resultaron heridos los agentes Francisco Luis Uceda y Joel Noel Nicaragua, y Luis Alexander Mendieta, quien murió en la noche en el hospital Antonio Lenín Fonseca. Luego del primer tiroteo en la ciudad de Masaya, permaneció citada por la policía, y este domingo a las 10 de la mañana se registró un segundo enfrentamiento, pero esta vez en un retén policial ubicado en un camino viejo a Niquinomo. En ese tiroteo murieron el suboficial Mayor Carlos Alberto, de 32 años, y tres presuntos delincuentes, entre ellos Ugarte, alias El Chabelo. Para Informa TV, les informó Mónica Velázquez. Delegación rusa visita Masaya y Granada. Belkis Urrutia nos tiene los detalles completos. La delegación de la Duma Estatal de la Federación de Rusia visitó la Casa Museo del General Sandino en Niquinomo, Masaya, conmemorando 75 años de relaciones diplomáticas. Elaborado por nuestras artesanas de Niquinomo. En la Casa del General, la delegación conoció sobre historia revolucionaria. No podían pasar por alto la belleza escénica del mirador de Catarina. La gran sultana también recibió la visita de la delegación rusa. Y este salón podemos decir que es de la amistad, yo le decía. Porque aquí recibimos solo amigos. Y usted es una amiga de nuestra. Un aplauso para esta misma. Es un gran placer también, teniendo solamente unas cuantas horas, llegar aquí, a esta ciudad histórica, antigua Granada, dedicar el tiempo y conocer esta ciudad. Las autoridades de Granada acompañaron a los funcionarios rusos en un recorrido por las isletas del lago Kozibolka. Llegaron a la capital del folclor para conocer más sobre las costumbres, mitos y tradiciones de Masaya. Es importante compartir de que ancestralmente Masaya se ha caracterizado por sus habitantes. Tienen mucha facilidad de comercio, de comercializar los productos. La delegación finalizó su recorrido en el Parque Nacional Volcán Masaya, maravillados por el imponente coloso y la cultura de este pueblo. Nicaragua tiene una cultura impresionante. Y la gente que vive aquí es impresionante. Las danzas preciosas. A mí me ha gustado muchísimo. Belkis Urrutia Valtodano. Vamos a un corte comercial, pero enseguida regresamos con más de su micro noticiero Informa TV. Para empezar el día hay que tomar un buen café Que te despierte el alma que llene auroras de porvenir Uno que te da fuerzas para empezar a andar Uno que te enamore, que vuelva todo a tu corazón Para empezar el día con la familia y mucha ilusión Hay que tomar un poco de ese café que te hace feliz Mi Toro Café Torito Café Mi Toro Café Torito Café ¡Muy sabroso y rendidor! Para que tus manos luzcan preciosas y elegantes Miu Nails es lo mejor Realizamos el servicio de uñas naturales Encapsuladas, fresh y todo tipo de diseños Además le brindamos el servicio de acripié Visítenos, estamos ubicados de donde fue el cosep Cuatro cuadras al lago, cuadra y media abajo Managua Miu Nails Continuamos con las informaciones en Informa TV La ciudad de Dos Pisos, Boaco Celebra el aniversario de la enchiladita boaqueña Mercedes Flores con más información En el Parque Central José Nebrowski Centenares de personas llegaron a la Feria de la Economía Familiar En donde emprendedores locales ofertaban sus productos A precios accesibles al bolsillo de la población A su vez, el Inturboaco apoyaba el preparativo del marol Y la tortilla para la rica degustación De la enchiladita boaqueña más grande de Nicaragua En el transcurso del día se elaboraron 10.000 enchiladitas Las cuales repartieron totalmente gratis A las personas que participaban en la actividad En la localidad, desde hace 8 años Se celebra el Día de la Enchiladita Boaqueña Este año se añadió la coronación de la Reina del Turismo Yendo a la ganadora, la señorita Sandra Martínez Intur y la alcaldía trabajan en ayudar a los pequeños emprendedores de la ciudad Para Informa TV, les informó Mercedes Flores Las buenas tierras de la Comunidad de la Conquista del Departamento de Carazo Protagonizan un patio saludable Milton González no tiene la información completa En el municipio de la Conquista del Departamento de Carazos Las buenas tierras de esta zona permiten a Doña Reinerisco Y toda su familia a cosechar hortalizas, frutas, verduras, café y flores Todo ha venido a fortalecernos gracias al gobierno El gobierno ha implementado lo que son los patios saludables A las familias, sobre todo a las comunidades Y bueno, o sea, estos proyectos pues usted sabe que solo el gobierno los está impulsando Y ha venido a beneficiar mucho a las familias Sobre todo pues lo que es la economía familiar Doña Reineris que protagoniza el patio saludable Implementado por el Ministerio de Economía Familiar Que le facilita sus primeras necesidades de su familia Y donde el sistema de siembra escalonada Le permite que toda la semana Haya disponibilidad de productos para el consumo y la comercialización La forma de que ellos producen es de forma escalonada Que van produciendo un producto El que va saliendo lo van reponiendo Para siempre tener del mismo producto en todas las épocas del año ¿Verdad? Esa producción ella la utiliza para su consumo familiar Y el producto que ellos no digamos les sobra Sino el excedente ¿Verdad? Ellos lo venden para comprar otras necesidades de su hogar Y nosotros ya tenemos alrededor de un año Estar trabajando con los patios saludables Y si se ve, se ve, se ve pues y la gente se interesa Y pregunta que cómo estamos trabajando Y entonces nosotros le decimos pues que El gobierno nos ha venido apoyando en lo que es Capacitaciones, semillas y sobre todo la asistencia técnica Desde el departamento de Carazo para Informa TV Milton González Femicidios a la orden del día Se registran 60 muertes hasta noviembre Yoni Acosta con más información Este año 2019 ha sido sangriento para las mujeres de Nicaragua Se han reportado hasta el mes de noviembre Más de 60 femicidios en el país Son dos a tres féminas asesinadas Y la etapa final de la violencia es la muerte Siempre ha habido un antecedente O sea, para que lleguen las cosas a, digamos, a que haya muerte Siempre tuvo que haber un primer golpe Siempre tuvo que haber un primer empujón Siempre tuvo que haber una primera respuesta De ese varón hacia esa mujer Que le hicieron un alerta Los crímenes hacia la mujer avanzan sin control como plaga La solución es romper el silencio Salir del ciclo de violencia Denunciar al agresor Para proteger tu vida Conozcamos Granada a la Gran Sultana Nos ha preparado un reportaje especial Nuestro corresponsal Misael Reyes Adelante Más de 60 femicidios en el país 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos con ganas de más. El regalo de Navidad que más se comparte es el sabor de ver a la familia junta alrededor de una mesa. Caínza te ofrece su variedad de productos navideños para que ese regalo sea el más delicioso. Caínza. ¡Gracias! 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 La energía es un recurso que nos cuesta a todos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte. Entre todos, la energía es posible. Diz Norte, Diz Sur. Muchas gracias por su fiel sintonía. Seguimos con más informaciones. Experiencia, intercambio y mitigación ante el cambio climático. Sonia Zamora con más detalles. En el municipio de Diriamba se dio el encuentro de mitigación-adaptación sobre el cambio climático entre los productores del territorio Mayana, Saunihuas, Bonanza, Tasvapri, Huaspam y Diriamba, que intercambiaron conocimientos durante la visita a los productores de la cooperativa Proyectos Agropecuarios Copat. Este ha sido como una escuela de campo que a nosotros nos ha permitido validar cada una de las técnicas que hemos aprendido a través de PAN, ¿verdad? Porque tuvimos la oportunidad que en 1998 tuvimos el asesoramiento por parte de PAN para el Mundo de un señor que se llama Enrique Colma, ¿verdad? Este señor estuvo por seis meses asesorándonos y fue él quien nos dio todos estos conocimientos en cómo poder diversificar una finca y que esto te permita que le suministre alimento a las personas, que sea amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Y que haya a la misma vez comida para los animales. El programa PAN para el Mundo ha financiado la finca agropecuaria Jorge, que se ha convertido en una escuela de campo del municipio. Los productores indígenas adquirieron diferentes conocimientos que podrán implementar en sus territorios. Es muy importante esta experiencia que ellos hacen y nosotros miramos la experiencia sobre hacer las curvas y nivel y eso fue muy lindo. Aunque ya nosotros no practicamos esa cosa, pero nos va a servir en un futuro, ¿verdad? Cuando tengamos ese momento. Los productores se han ingeniado en implementar nuevas formas de riego que han ayudado en la producción y defensa ante el cambio climático. Se utiliza esto para que el productor pueda hacer esta práctica en su finca, pues hacer las curvas a nivel, hacer su conservación de suelo, porque este trabajo lo puede hacer un topógrafo, por decir, de alguien preparado, pero eso no tiene un costo mayor más alto, pues pagando tenemos capacidad para pagarle a un topógrafo que nos venga a señalar a dónde va a pasar la curva o la nivelación del terreno. Para Noticias Informa TV, Sonia Zamora. Malecón de Masaya es restaurado para las familias nicaragüense. Alexander García nos tiene la información completa. Más de 8 millones de Córdoba fue la inversión total del proyecto del Malecón de Masaya. Bueno, lo que le podemos es invitar al pueblo de Masaya a que participen en las actividades que se está promoviendo como Parque Malecón para la recreación de la familia. Son actividades promovidas por el gobierno. Juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicio, canchas para jugar fútbol, sala, basquetbol y voleibol, es parte de lo atractivo del Malecón de Masaya que ofrece a los que lo visitan. Tenemos que tiren basura, para eso tenemos los depósitos de basura. También se les pide que las bicicletas tienen que estacionarse afuera, las bicicletas de los adultos, para que no vayan a golpear a un pequeño que anda ahí disfrutando. Y no se permite fumar porque si ustedes ven, este es un ambiente natural y queremos conservarlo así sano y sobre todo por los niños, pues que esto es más que todo para ellos. También cuenta con zumbatones de diversas edades en donde participan aprendiendo paso a paso para bailar y aprovechando la oportunidad para hacer ejercicio y bajar un poco de peso corporal. La entrada al Malecón es de lunes a domingo, a partir de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. William Martínez, Informa TV. Y en Noticias Internacionales, violento choque entre manifestantes y policías en Chile. Rosemary Rueda con más información. Gracias. 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 Violentos enfrentamientos se desataron el lunes entre la policía y manifestantes en Santiago de Chile, quienes demandaban reformar el sistema de administradoras de fondos de pensiones, conocido como AFP. Los manifestantes habían intentado caminar por las calles principales de la ciudad Alameda, pero se les impidió hacerlo con cañones de agua y gases lagrimógenos. La policía arrestó al menos a 12 personas. En la localidad de Vía Unión, en enfrentamiento entre la policía mexicana y presuntos miembros del cartel del noreste, según las autoridades, durante el juego cruzado, siete sospechosos se dieron a la fuga, pero luego fueron alcanzados por un helicóptero y abatidos. La tragedia coincide con el primer aniversario de la presidencia de Andrés Manuel López Abrador. Al menos cuatro agentes y 17 civiles armados han muerto durante el enfrentamiento. Lo que registró una cámara de seguridad en la avenida Tres Prados de la localidad en Chihuahua, lo que estremeció al país entero, en donde un grupo de jóvenes estaban buscando una dirección en el celular. Cuando deciden avanzar es cuando unos metros atrás se observa una camioneta donde la conductora hace una mala maniobra y pierde el control. El vehículo se despista e impacta violentamente a los jóvenes contra un árbol. De inmediato los jóvenes fueron remitidos a un centro hospitalario de la localidad. Lamentablemente ya fue demasiado tarde. Rosmery Rueda, Informa TV. Nicaragua rechaza informe de la OEA. Tenemos la información completa a cargo de Ana Mayor King. El gobierno del presidente Daniel Ortega rechazó este pasado lunes el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua, en el que la organización multilateral denuncia que las acciones que el gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril del 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático en el país centroamericano. Les informó Ana Mayor King. Hemos llegado a nuestro segmento de deporte a cargo de Milena Dávila. Hola a todos, bienvenidos a su segmento de deportes de Informa TV. Les saluda Milena Dávila y empezamos con nuestros titulares. Leonel Messi hace historia y se convierte en el primer jugador de la historia con seis balones de oro. Leonel Messi ha ganado las ediciones de balón de oro de 2019. Las ganó en 2010 hasta el 2012, luego en 2015 y la actual, rompiendo así el empate con Cristiano Ronaldo que también tenía cinco balones de oro antes de que Leo Messi ganara el sexto, convirtiéndose de esta manera en el jugador con más trofeos dorados de la historia. René Gemelo Alvarado se corona como el campeón de las 130 libras de la AMB. El nicaragüense René Alvarado se convirtió la noche del sábado en el campeón número 15 en la historia de Nicaragua, después de noquear en siete asaltos al norteamericano Andrew Cancio. Alvarado se quedó con el título de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo AMB tras propinarle una paliza de principio a fin al norteamericano. El nicaragüense dominó a placer y antojo la pelea, castigando desde el primer asalto a su rival, ocasionando una herida en el ojo izquierdo, misma por la que el juez detuvo la pelea antes de iniciar el octavo asalto. El duro regreso de Griezmann al Estadio del Atlético de Madrid. Este domingo, Antony Griezmann padeció los sabucheos de la hinchada del Atlético de Madrid en su regreso al Estadio Wanda Metropolitano, tras su sorpresivo fichaje por el Barcelona en el último mercado de paz. El francés sabía que su vuelta al estadio de su antiguo club no iba a ser fácil, y así se lo dejaron en claro los hinchas del Atlético, quienes todavía no le perdonan haberse ido del equipo que lo acogió durante cinco años. Esto ha sido todo en Deportes, gracias por acompañarnos, les acompaño Milena Dávila. Gracias por esa valiosa información en Deportes, Milena Dávila. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en su micro noticiero Informa TV. Invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales como Informa TV. ¡Gracias!